si le pueden mirar hacia abajo si, para mirarlo ahí apareció listo ahí esta si, cubre todo chicas porque no sabíamos pensar en ese ángulo mío y con el kit tampoco última listos voy de alto luch voy a ir diciendo los puntos siempre para que los tengan en medio con marco y los voy diciendo sábado de berinbolos con nefro miren si dos puntos para el no 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 mira mira ah 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 ah